Luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, propuso la creación de un tribunal constitucional, el Partido Nacional reaccionó a la iniciativa mediante un comunicado en el que se alertó sobre las intenciones del oficialismo. Libre planea un golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia, buscando llevar a cabo su plan ideológico, advirtió el Instituto Político Opositor. Además, el Partido Nacional señaló al expresidente de la República y coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, como gestor del intento de cambiar los poderes constituidos en Honduras. Asimismo, el nacionalismo cuestionó que la creación de dicho tribunal constitucional atendería contra la Constitución de la República, la forma de gobierno, la división e independencia de los poderes y representa un golpe técnico al Poder Judicial. Libre tiene problemas para controlar a su antojo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, debido a eso, está buscando la forma de cambiar las reglas del juego político y electoral con fines de reelección, para alargar el periodo de gobierno o para permitir la participación como candidato de uno de los hijos de la presidenta Xiomara Castro, manifestó el Partido Nacional de Honduras. El ente opositor explicó que para que prospere tal iniciativa se requiere la mayoría calificada en el Congreso Nacional, 86 votos, y adelantó que sus diputados no apoyarán esa maniobra truculenta y oportunista de Mel Zelaya. Finalmente, el Partido Nacional apuntó que el proyecto representa un distractor más para intentar ocultar los graves problemas que sufre el pueblo debido a la incapacidad de gobernar que ha demostrado la actual administración izquierdista. Para más información, visita laprensa.hn.